Vamos a descubrir cuál de nuestros conductores se avienta el mejor choro. Ojo, puede ser un choro mareador o un choro real. Ahí les va por qué. En este baúl tenemos historias, palabras con las que ustedes deben inventar o contar una historia real. Aquí les va a salir si es falsa o verdadera. Recordemos que la semana pasada Pau es la campeona de la chorera de la semana. No escuché bien, ¿quién fue la campeona? Pau es la chorera de la semana. Me estoy dispuesta a defender mi título. ¿La van a desbancar ustedes o no? Yo nada más te digo una cosa. Tenemos que hacer un pequeño recordatorio de nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, porque es donde se hace la votación. Eso es muy arvido. No, espérame, yo digo de audiencias, de audiencias de hombres que ven deportes. Necesito que todas las mujeres que están ahí en su casita... Arroba Salen Sol TV. Métanse a votar. Arroba Salen Sol TV. Ahí está. Bueno, empieza John. Va a estrenarse en esta sección. Tienes que contarnos una historia relacionada con la palabra borrachera. ¿Les sabrás? No, no. Y acá escoge para ver... Esta solo la vemos tú y yo. No la vais a ver ya. Ah, ok, ok. Ah, yo no puedo ver. Es una historia. Ajá. Que no hagan trampa ya, ¿eh? No hagas trampa. ¿Tienes un minuto? ¿Se lo debe contar ya? No, cuéntasela a todos. Ah, ok. Se los cuento a todos. Bueno, acabo de tronar con un galán y entonces mis amigos sabían que yo estaba muy triste y me hablaron un día y me dijeron, vámonos al palenque de Texcoco, pasamos por ti. Y entonces yo dije, el palenque de Texcoco está muy lejos, entonces decidí agarrar de estos botes de 600, le tiré la mitad y la mitad la rellené con tequila. No habían pasado ni tres semáforos cuando ya se había acabado. Entonces estaba rumbo y me dieron ganas de ir al baño. Dije, donde sea, párense, por favor. No manches. Y nos paramos en un changarro que cuando entré había un tubo. Y dije, necesito ir al baño, por favor. Pero como yo ya estaba servidita, dije corriendo, le di una vuelta al tubo, fui al baño, como de que no. Llegamos al palenque de Texcoco y me puse todavía un poco más alegre porque la gente que me reconocía me daba shots y pues yo no le digo que no a un shot, entonces shot, shot, shot. Y llegué a mi casa con un sombrero que le robé a una persona que estaba en el palenque de Texcoco, de ese tamaño, entre la borrachera y el sombrero, no podía subir las escaleras en mi casa, que afortunadamente mi papá estaba dormido y no me oyó. ¡Tiempo! Híjole, a ver, está muy elaborada su historia. ¿Ustedes creen que sea verdadera o falsa? Verdad, verdad, absoluta. Totalmente verdad, por supuesto. ¿Tú quieres, bonito? Me siento que le faltó todavía. Verdad, claro. ¿Tú quieres, bonito? Yo por el tema del tubo digo que es verdadera. ¡Claro! ¡Pues la historia fue! ¡Verdadero! ¡Verdadero! Muy buen chorro, ¿eh? Muy buen chorro. Oye, saluda a tus papás, por favor. ¡Saluda a tu papá! ¡Ah, es mentira! La del tubo no se me da. ¿Quién le va a entrar? ¿Quién? ¿Quién va? A ver. A ver, pa, define. Vamos a ver, vamos a ver. Una historia relacionada con fantasmas. ¡Híjole! Y es una historia... A ver. Solo me la enseñas a mí. Una historia... ¡Chango! Ok, estamos. ¿Lista? ¡Chango! Hace... Ok, ya... ¡Corre tiempo! Ok, hace poco tiempo me fui de fin de semana con mi prima, Viviana y con su esposo Jorge. Me invitaron a un rancho que está muy cerca de la Ciudad de México como a una hora y media. Fuimos a casa de una amiga suya. Era un rancho precioso. Pero para ir al baño, el baño estaba muy lejos de mi recámara. Y yo, la verdad, soy muy miedosa. Y entonces, eso sí, muy sexy para dormir, ¿eh? ¡Ah, sí! Sí, sí, sí. Entonces me estaba haciendo pipí, me estaba haciendo pipí. Y me paré al baño, me puse una batita y demás. Fui así, sigilosamente. ¿Pueden poner música, por favor? Ahí está, sigilosa. Fui así, sigilosamente al baño. Y neta, es real lo que les voy a decir. ¿Qué? Estaba haciendo pipí y de repente como que me inspiré, como que todo el mundo ya estaba dormido. Y dije, pues, esto va para más, ¿no? Me quedé como mamá sentadita, así, delicioso. Y había como estos vidrios como esmerilados que tienen flores, ya son flores y figuritas muy bonitas. Y les prometo, pasó una figura como volando. No manché. Una figura volando, una cosa extraña. Estabas haciendo pipí y de plaza te hiciste en dos. Y no la expulsé yo. Y de verdad, no había tomado absolutamente nada, 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 nada. ¡Tiempo! Me dio muchísimo miedo y regresé a mi recámara. A ver, ¿una historia real o una historia falsa? ¿La inventó? ¿Chorro falso o chorro verdadero? ¿Tú qué dices? Para mí es falso. ¿Tú qué dices, Johanna? Yo creo que vio el alma de su frijolito, verdadero. ¿Tú qué dices, Juanito? Yo, conociéndola a Pau, es verdadero. Pues la historia era... ¡Ah! ¡Verdadero! ¿Sí te pasó eso, Pau? Claro que me pasó eso. No manches, qué miedo. No, no puedo creír. No, 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 no. Yo me hago otra vez el baño ahí mismo. Ya nos va a contar una historia relacionada con la palabra sauna. ¿Y es una historia verdadera o falsa? Aquí esto solamente nosotros nos abrimos. Me tengo que quitarla. Sí, sí, sí. Pero vente para acá. Sauna. Ok. ¡Listo! ¡Corre tiempo! Ya por eso va a ser verdadera. ¡Vamos a ser verdadera! Cuando empezaron, yo la verdad que nunca era mucho de ir a sauna, ni mucho menos. Pero resulta que cuando empezaron a abrir estos gimnasios, que eran como ciudades que había de todo, puedes comer, desayunar, sano, que tenían todo tipo de aparatos y tal, y también los baños tenían vapor y sauna. Sauna, gimnasia, sí, 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 sí. Y la verdad que yo nunca fui muy acostumbrado, y un día entré y dije, bueno, hoy voy a ver qué tal el sauna. 30 segundos, carly. Entro al sauna rápidamente, y pues yo con mi toallita dije, pues aunque soy negro, y pues sí, ahí, ¿por qué? Pues pudor. ¿Por qué? Yo tapado. Y de repente entran unos señores así. Ya, sí, los clásicos que siempre andan ahí como... Una cosa terrible, pero ¿sabes qué? Campaneando. 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 Horriblemente. ¿Y tú qué hiciste? ¿Te quitaste la toalla o no? Pues me quité para enseñarlos y otra vez no. No, 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 no. Ya me quité para enseñar un buen tiempo. A ver, historia verdadera o falsa, rápidamente. ¿Verdadera? 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 Pues no contó nada. Sí, fue una historia verdadera. ¿Qué campanearon uno, señor? Oye, ya me da bastante regular tu historia. A ver, Juanito. Entraron con un sauna. Una cita. A ver. Uy, seguro tienes muchas. No vemos, no vemos. Ok. Vas, Juanito, corre tiempo. Bueno, les dije que me fui a Los Ángeles. Hacerlo como una... Era un cortometraje, esto fue en el año 1997. Llegué a un restaurante, muy famoso, que no voy a decir el nombre, pero es muy chau. Y estábamos sentados en una mesa con la persona, mi manager. Yo estaba sentado de este lado. Y enfrente, justo enfrente de nuestra mesa, estaba una mujer, modelo muy conocida, que también debe de actriz, que tiene un lunar aquí. Me acerqué a ella, le pedí una cita y me acepta la cita. ¿Cómo se fue? A la otra noche. A la otra noche, a la otra noche tuve mi primera cita con esta mujer, que si lo adivinan, les digo el nombre. ¡Ah, caray! A ver, vamos a ver si lo adivinan. ¿Y eso es todo? Historia verdadera o falsa. Te faltan 20 segundos. Pero tienes que adivinar. Pues lo conté rápido. ¿Verdadera o falsa la historia? Es verdadera. ¿Tú qué dices? Falsa. ¿Tú qué dices? Verdadera. Pues fue una historia... Falsa. Falsa. Y eso cambió mucho el día. Yo ya me había quedado sin que lo química la de lunar. Eh, eh, eh. Pues bueno, métanse a votar a arroba, arroba, sale el sol TV, para que digan quién se echó el mejor choro esta mañana. Paulina, 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 Paulina. O no merezco ganar, fui el peor. La nata no lo merezco. O no merezco. Pero los caminos del señor son indecisibles. Eso sí. Impredecibles aparte. Impredecibles. Vamos.